Cuando estoy pasando pruebas o tribulaciones Clamo a ti y tú me respondes Tú me das las fuerzas en la adversidad Tú eres mi refugio, en ti encuentro protección Oh Señor, tú eres mi ayudador Solo contigo me siento un vencedor Gracias, gracias, oh Señor Gracias, gracias por tanto amor Cuando estoy pasando pruebas o tribulaciones Clamo a ti y tú me respondes Tú me das las fuerzas en la adversidad Tú eres mi refugio, en ti encuentro protección Oh Señor, tú eres mi ayudador Solo contigo me siento un vencedor Gracias, gracias, oh Señor Gracias, gracias por tanto amor Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias